En serio quiero cambiar tu nombre Mis ojos ya sepan no responder Mi cuerpo ya fue notada por acá Y yo que no sé tengo que hacer Odio que me haces llorar Y me haces reír al mismo tiempo Odio que me haces sufrir Y no puedo parar en ningún momento Y es que detrás se esconde El cielo a su lado Y es que detrás se esconde La ciudad del amor En serio quiero cambiar de nombre Mis ojos ya sepan no responder Mi cuerpo ya se nota agotado Y yo que no te tengo aquí a mi lado Y al final nos vamos Odio que me haces llorar Ya no quiero escucharte hablar No es el momento Ya no tengo tanto tiempo Luego me quieres ser reír Cuando yo ya me quiero Y pasó tu tiempo Baby ya no te comprendo Es que detrás es donde el miedo es sanado Y aquí no me responden cuando sale dolor En serio quiero cambiar de nombre Mis ojos ya se apagan o responden Mi cuerpo ya se nota cansado Y yo que no te tengo aquí a mi lado Y al final nos vamos Y es que es así, todos van a parar Y es que es así, al mismo lugar Si no es un, mañana será Si no te veo aquí, diré dónde soy yo Mejor te desnudir, ¿por qué no te enteras? No, 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 no